Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast, y en esta ocasión voy a presentarles a un personajazo que lo quiero mucho, lo respeto, y tiene una historia de vida, pues, muy impactante, con muchas anécdotas, tanto de niño como ya de adulto. Y antes de presentárselos, le voy a preguntar, ¿está listo para hablar sin filtro? Estamos listos para echar todo afuera. Bueno, entonces... Toda la carne al asador. Entonces, comenzamos con este capítulo y les voy a presentar al invitado de hoy, del Meritito Guerrero, Acapulco Guerrero, les presento a el señor Rafael Soto. Gracias, chavales. ¿Cómo estás? Agradecido por la oportunidad que me das de intervenir en esto, de explicar y de contar mi existencia, cosa que no sucede a menudo en la gente, en la población, pero esta es una oportunidad muy grande para que te conozcan desde niño, lo que viviste, lo que sufriste, lo que disfrutaste. Y creo que esta oportunidad no me la quería perder y te agradezco mucho. No, gracias a usted por aceptar, porque no crean, no es fácil estar enfrente de un micrófono y contar tu experiencia de vida. No es tan fácil, no cualquiera se anima. Así que todos los que han estado en este espacio son muy valientes. Así que, pues bueno, vamos a empezar, como digo yo, por el principio. Claro. Vamos a empezar. ¿Dónde nace? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde vive? El entorno familiar, hermanos, hermanas, papás. Y pues de ahí partimos, ¿no? La palabra la tiene usted. Bueno, primeramente un saludo a toda tu audiencia, a toda la familia, a todos los amigos. Yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un 23 de octubre del año 1954. Y a los dos años de edad, mi familia, mi padre, mi madre, se trasladó al bello puerto de Acapulco, donde desarrollé mi niñez, como cualquier otro niño. Y de ahí fui creciendo y estudiando en la escuela. Tuve la fortuna de tener unos padres muy amorosos, muy responsables. Fuimos siete de familia al final. Tengo dos hermanas y somos cinco varones. Y pues me tocó la responsabilidad también de ser el mayor. De los siete. De los siete. Éramos ocho, pero el primero mayor que yo me dejó a mí el puesto, porque él falleció a los tres meses de edad. ¡Oh, wow! Entonces, ahí comenzó una, pues no una carga, sino una responsabilidad mía. Porque mi padre siempre estuvo trabajando fuera. Y mi madre sola tuvo que ver con la crianza de nosotros. Y ella me nombró su, no su brazo derecho, sino su chancla. Cuando se mueven de Ciudad Victoria a Acapulco, ¿se mueven por trabajo, porque ya tenía un trabajo, o se mueven solamente porque iban a buscar nuevas oportunidades? En realidad, mi padre y mi madre son de la costa. Mi padre de San Luis de la Loma Guerrero y mi madre de San Luis Acatlán, al otro extremo izquierdo, vamos a decir, mirando al océano Pacífico, al izquierdo de mano izquierda mi madre y al mano derecha en la costa grande mi padre. Sí. Entonces, llegó el momento en que en el norte, donde habían ido a buscar, pues, una vida diferente, mejor, decidieron regresar a la tierra. Pero ya íbamos mi hermana Gloria, un beso a mi hermana Gloria. Y yo. Entonces, en Acapulco fue donde, pues, hicieron la tarea mis padres y empecé a tener hermanitos. O sea, dos de ustedes, o bueno, tres, nacieron en Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria. Y los cinco restantes en Acapulco. Así, así fue. Entonces, pues, crecí desgraciadamente por la travesura a los 11 años de edad, este, de una forma que uno no puede pensar que, en las consecuencias. Viniendo a la escuela yo encontré un trompo. Tal vez saben lo que es un trompo que se lía con una cuerda y se baila y se hace girar. Pero el trompo no tenía punta. Entonces, yo busqué algo para ponerle, una punta metálica. Encontré un clavo muy grande que le venía grande. Y con una hacha que tomé a escondidas de mi madre, lo puse en una piedra, le di el hachazo, como decimos allá. Y un extremo me golpeó la nariz y me rebanó la retina del ojo izquierdo. Y yo recuerdo, como si fuera en este momento, que estaba colgando un cuerito, una membrana. Y le digo a mi mamá, me solté llorando, y me dijo, ¿qué pasó? Entonces, le platiqué, y te dije que no agarrase a ella. Y todavía me dio mi friega. Pero usted con el lobo tapado. Sí, yo con la mano en el ojo. Pero ella no sabía. No sabía ella lo que realmente había pasado. Entonces, al decirle yo, mamá, no puedo ver. Entonces me dijo, a ver, y todavía me jaló de los cabellos. Y le digo, a ver, le volteó la cara y me dice, a ver, déjame mirar. Y ya miró ella. Ahí empezó a llorar mi madre. Porque vio el desperfecto en mi retina, ¿no? Inmediatamente, pues, mi abuelita, la madre de mi padre que vivía ahí, tomó la responsabilidad de llevarme al seguro social, al hospital, a la clínica. ¿La abuelita lo lleva? Mi abuelita me lleva. Porque mi mamá tenía mucha ocupación con todos mis hermanos. Entonces mi abuelita dijo, yo lo llevo. Me llevó, me internaron, porque me examinó el doctor de emergencia, me internaron. Y fue eso, fue un viernes por la tarde. Hasta el lunes llegó un oftalmólogo de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, que es la capital del estado. Hacer sus consultas al seguro, porque no había un oculista, no había un oftalmólogo en Acapurgo, en aquellos tiempos. Entonces, fue que me operaron un martes. Me operaron y nada más me tomaron la membrana de la retina y la cosieron. ¿Se la cosieron en el ojo? Sí, eso fue la cirugía en aquellos tiempos. Entonces, con el ardor de soportar el hilo, me pasé varios días ahí. Cuando le brota el, no cuando brota, sino cuando salta la punta del clavo y le rosa el ojo, ¿qué sintió? Realmente no sentí dolor, no lo recuerdo. No sentí dolor, no sentí ninguna. Solamente recuerdo que me salió mucha lágrima como si me hubiera reventado una cápsula... ¿De agua o algo así? De agua o algo así líquida. Eso me pasó. Y realmente, pues, no fue traumático para mí porque era un niño, era un niño, ¿no? Entonces, de allí transcurrí el tiempo. No pude ver absolutamente nada. Con el pasar de los años, tenía yo como 13 años, 14 años. Me llevaron... Mi abuelita me volvió a llevar a la Ciudad de México. Me volvieron a hacer una cirugía y solo logré ver un poco de luz, un poco de sombras. Sí. Pero hasta ahí, después me dijeron que era... Ya no tenía remedio. Ya no tenía remedio. Estaba inservible mi visión. Ajá. El trauma viene de muy adentro. Tengo una catarata traumática que viene desde adentro y se expande afuera. Ajá. Entonces, no hay forma de cirugía ni nada. Ajá. Bueno, así que... Cuando le dan esa noticia de que ya no va a poder ver bien con ese ojo, ¿qué pensó? No, me vale. Yo quería jugar a pelota, no quería saber de eso, ¿no? O sea, no fue importante. No fue importante para mí. Y al principio me dio mucho trabajo porque para calcular la distancia, ¿verdad? Aquí frente a mí, era muy difícil, fue muy difícil, yo recuerdo. Ajá. Que yo si yo quería tomar una botella de soda o un vaso, este... O adelantaba la mano o no lo podía alcanzar. Sí, no llegaba. No podía calcular la distancia. Ajá. Pero fue un sistema de adaptación en cuanto a eso. Y desde los 11 años hasta la fecha, solamente miro con el ojo derecho. ¿Y sigue viendo sombras con el otro? No, se ha deteriorado de tal forma que solamente veo una especie de una nube blanca. Pero, por ejemplo, si alguien pasa o algo, ¿no logra ver algo poquito? No, no lo percibo porque siempre tengo la vista con el ojo derecho, entonces no percibo lo que mi ojo izquierdo ve. Ajá. Lo único que cuando hay luz, yo miro más iluminado. Esa nube se ilumina un poco más. Ok. Pero cuando está oscuro no miro nada. Ahorita mismo, frente a ti, no te miro. No. Mueve tu brazo. No. No logra ver nada. Y luego después... Solamente si me pones un tequila en frente, sí. Reducción, un tequila, por favor. Dos. Que sean dos. Entonces, pasa esa etapa donde le dan la noticia que ya no tiene remedio. ¿Qué sigue? ¿Qué pasó? Bueno, seguí creciendo y seguí ejerciendo mi posición en la familia como el ayudante de mi madre durante los años. Mi padre siempre conservó un trabajo que lo mantenía fuera de Acapulco. Él iba cada 15 días o cada mes a vernos y a estar con nosotros un fin de semana y se retiraba de nuevo. Entonces, así, mis hermanos, se creó como un respeto hacia mí con una especie de miedo también. Porque si mi madre me daba un complaint de alguno de mis hermanos, yo era la justicia. ¿Verdad? Porque ella no podía correr y el que corría, pues yo sí lo alcanzaba. ¿Qué chingas? Entonces, este, así pasó el tiempo. Fue que terminé mi primaria, mi secundaria. En aquellos momentos tenía yo un tío que lo recuerdo mucho. Pancho. Pancho Soto. Quién gloria esté. Él tocaba la guitarra divinamente, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo mucho porque tiene una asociación, digamos que artística, talentosa, con mi hijo Rafael, con tu esposo. Y entonces, también mi hijo Ricardo sabe mucho de música. Entonces, yo, yo, eso yo lo, lo puedo, lo puedo sentir que hay algo de esa, de esa sangre de artística, ¿no? De que hay en la familia. Todos mis hermanos tocan guitarra, menos yo. Así que, pero, pues yo, ¿yo para qué quiero guitarra si la tengo a un lado? Así que, pues crecí, crecí. Fui a trabajar con mi padre en lo que era la Secretaría de Obras Públicas en aquel tiempo en México. ¿A la edad, a qué edad? Ya a los 18 años. Ya tenía 18 años. A los 18 años, sí. Este, sufrimos muchas, digamos que situaciones duras en la familia. Como recuerdo mucho, el accidente de un hermano, Manuel, que se accidentó con mi papá, donde mi papá hacía una reversa con su carro y traía una maquinaria pesada. La maquinaria se trabó con un cable que sostenía un poste. Y mi hermano se le hizo fácil querer quitar ese obstáculo con las manos. Se suelta el cable y le levanta el pellejo y por poco le desprende el brazo y le fracturó en dos la quijada, la mandíbula inferior. De lo estirado que estaba ese cable, o sea, le rosa. Sí, y lo levantó y lo tiró al piso. Entonces mi padre lo levantó cargando y se lo llevó hasta la carretera, que eran como unos, vamos a decir, metros, unos 300 metros. Y en un taxi se lo llevó al hospital. Se vio muy grave. Y este, hasta México fue a parar para hacerle cirugía y todo, pero gracias a Dios se salió adelante. Sí. Así que esa es parte de mi juventud. Después, en el mismo trabajo, en mis viajes, yo en ese momento estaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o no, en Siguatanejo todavía. Estaba en Siguatanejo, Guerrero, trabajando en, supervisando puentes en una carretera que iba de Siguatanejo hasta Altamirano, Guerrero. Ahí, ahí conocí a una, a una muchacha muy bonita. También le mando un saludo, sí, me dice, mira por ahí. Este, pero... La van a divorciar. Corte, producción. Esa muchacha la conocí en el autobús. Y pues yo tuve la, digamos que, la vi que no tenía un asiento, le cedí mi asiento y así platicamos mucho tiempo. Y sentí que era una, que había algo atractivo y traté de establecer una comunicación más cercana con ella y todo. Para cortejarla. Bueno, sí. Pero de ahí, las cosas cambiaron, nos distanciamos un poco, pero yo conocí a la supuesta prima. A la que iba a preguntarle por su prima. Entonces, ella me platicaba si venía o no venía. En dos ocasiones nos vimos en Acapulco otra vez que ella regresó del pueblo donde ella era originaria o es originaria. Y después empecé a sentir una, algo diferente. Una necesidad de ir a ver a la prima. Solo por preguntarle por su prima. Y yo le esperaba a que ella saliera de su trabajo, que salía creo como 10, 15 de la noche. Y nos íbamos caminando por la costera Miguel Alemán, en Acapulco, que en aquellos tiempos era muy, no había peligros de nada. Era segura. Era seguro. Entonces, nos íbamos caminando platicando. Y llegó el momento en que yo me sentía atraído por ella y pues hice lo posible. Y al principio fue algo que me dijo, no, ¿cómo crees? Si tú fuiste el novio de mi prima. Le digo, bueno, pues me traté de acercar a ella, pero pues... Como dicen, bueno, en Sinaloa decimos, el que hace el paro se queda con el mandado. Bueno, así pasó. Así pasó y hubo un tiempo que pasó para que me diera la oportunidad y le dije, dame una oportunidad. Y si tú en un tiempo ves que no resulta, me dices adiós y... Y ya. Y ya. Y así pasó y hasta la fecha, pues... Nos enamoramos. Tuvimos dos hijos hermosos, talentosos. Un regalo del universo hermoso que me dio. Y hemos sido felices. Hemos sido felices con todo lo que conlleva un matrimonio. Todo lo que conlleva un matrimonio. Pero estamos aquí a punto de cumplir 44 años. 44 años. De casados el 21 de julio próximo. Bueno, pues felicidades. Gracias. A ver, que se dejen ver los hijos con la pachanga. ¿Verdad? Ahí, que colaboren. Ahí ya los dejo a ellos. Sí. A su conciencia. A su conciencia. Si nos están viendo, ¿verdad? Sí. Aunque sea de reojo que nos vean así. Sí. Sí. Entonces, pasa toda esa... ¿Cuántos años tenía cuando usted la conoció? Pues tenía aproximadamente 19, 20 años creo. 20 años. ¿20? No recuerdo exactamente mi edad, pero... Por ahí en los 20 fue. Pero sí, en 20, 21. En los 20. Sí. Y pues seguimos adelante. Y pues llegó el momento en que nos casamos. Después nació mi hijo Rafael, que hice un coraje esa vez. Pero no con Chávez, que es mi esposa, María Isabel, sino con mi familia. Cuando mis hermanas parieron, hasta los vecinos, las hijas de los vecinos fueron al hospital a esperar a las criaturas. El día que nació mi hijo Rafael, solamente yo estuve ahí. Nadie fue de la familia. Nadie fue. Y eso... Mamá, si me estás viendo, llegando me la pagas. ¿Eh? Este... Esa vez llegué, después de que me enseñaron que mi hijo había sido varón, me enseñaron... ¿Ustedes no sabían que iba a ser niño? No. No, pues en ese tiempo no, no, no. No, en ese tiempo no, no, no se... Digamos que no era un protocolo de... Si uno quería pagar el servicio de saber si era niño o niña, lo hacía. Si no, no. Y pues las... La situación económica no era de las que... Era en el seguro social. Entonces, llegué enojado a la casa y... Y me encerré en mi habitación. A dormir, porque era toda la noche que vivíamos. Pero no le quise hablar a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ay, si les importara, hubieran ido, le dije a mi mamá. Si les importara, hubieran ido conmigo. Ah, estaba yo como pendejo solo. En una esquina. ¿Y qué le dijeron? No, nada. Pues... Nada. No me dijeron nada. No, pues es que... Pues todo fue rápido. Eso llega rápido siempre. Así que me encerré. Ya se me bajó un poquito la cólera y... Y ya me bañé y tomé un baño y me fui otra vez al seguro. A ver a mi esposa y a mi hijo. Y bueno, ahí nació una etapa de mi vida muy hermosa. ¿Verdad? Porque siempre soñé yo con viajar y llevarme a mi esposa y a mi hijo conmigo. Y Dios me dio la oportunidad, me dio la... Esa alegría, esa sensación tan hermosa que se siente viajar con lo que es su familia de uno. Mi esposa y mi hijo. Sí. Y viajábamos mucho. Porque yo tenía un trabajo de hacer traslados de muchas cosas. Trabajé con una compañía de construcción. Entonces yo llevaba ingenieros, llevaba gente, llevaba recados, llevaba materiales a que los examinaran en un laboratorio por allá en México. Y me llevaba a mi hijo y mi esposa. Entonces el tiempo pasó y entonces pasaron ocho años y mi hijo Rafael quería jugar pues con sus primos, pero sus primos a veces no querían jugar con él porque tenían sus juguetes y todo. Y Rafael pues quería jugar con ellos, pero se enojaba porque ellos no querían jugar como él quería jugar. Ah, o sea, era lo invitaban y aparte él quería mandar el juego. Sí, no, sí, pues si en las piñatas el que quería quebrar la piñata fuera el cumpleaños de quien fuera, él quería quebrar la piñata. Ajá. Y nadie, que nadie tocara la piñata nomás él. Y era el invitado. Y era el invitado. Entonces, quería un hermano, yo quiero un hermanito porque mis primos no quieren que yo juegue con ellos, quiero un hermanito y quiero un hermanito. Y pues le dije a mi chavolita, digo, ni modo, tenemos que sacrificar. Hay que hacer la tarea, dije. Hacemos la tarea, con doble raya. Ajá. Así que de ahí vino Ricardo Arturo. Su segundo hijo. Sí, y fue el, digamos que el, 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 el niño que vino a alegrarnos a los tres porque Rafael lo esperó con ansia a su hermano. Ajá. Yo recuerdo que Rafael estaba emocionado el día que nació Ricardo. Y él le tocó darle el biberón en algunas ocasiones y con unas, unas ganas de, de darle un beso y todo eso y él lo mimó mucho. Ajá. Y escogieron los dos nombres con R o fue coincidencia? La verdad, yo nunca pensé en eso. Yo creo que fue coincidencia. Lo de Arturo es porque yo tuve un cuñado, tuve un cuñado que se llamó Arturo, el cual, el cual quería mucho a mi esposa y ella decidió ponerle Arturo también. En memoria de él. En memoria de él. Porque había fallecido. Entonces, después, sus hermanos, por problemas de salud o lo que sea, empezaron a enfermarse y fallecieron todos sus hermanos. Su hermano, último hermano que falleció en Guadalajara, una persona muy trabajadora, este, Nahú, mi cuñado Nahú, que Dios lo tenga disfrutando de, 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 del paraíso y de su reino y todo. Igual que sus hermanos. Él hace dos años, aproximadamente tres años falleció. Sí. Entonces, se quedaron las puras cuñadas. Las mujeres. Sí, que son como mis hermanas, porque nos queremos mucho. Entonces, este, un saludo y un beso, mis cuñadas. Fide. A todas, un saludo. Sí, sí. Mi cuñada Fidelia siempre fue para nosotros un apoyo desde que éramos novios. Nos casamos, ella siempre fue un apoyo. Ella, por ella, fue que nosotros adquirimos la residencia en este país. O sea que, ¿ella se vino para acá? Ella se casó con un hombre muy trabajador, un cubano americano, Eduardo Daly. Y ella tuvo una hija muy hermosa que es como, como si fuera una de mis hijas. La hija que no le tocó tener. La hija que no le tocó tener, Isabel, Isabelita, Chabelita. Ajá. La que tiene dos hijos, una princesa y un príncipe que está en la universidad ahorita, que es una cosa, pero preciosa el hombre y la princesa. Ajá. Muy inteligentes. Ha ganado tantas becas que es karateka. Deportista. Fueron campeones de... Los dos de alto rendimiento, ¿no? Campeones de, de water polo. Ajá. Y, y bueno. Y fue escogido hasta por tres, cuatro universidades que lo querían... Tener. Lo querían tener con ellos. De cara a ellos. De cara a ellos. Bueno, entonces este, mi cuñada nos pidió, porque ella se hizo ciudadana, nos pidió a, 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 bueno, pidió a todas sus hermanas, pero como iba el paquete con todo y el esposo y los hijos. Sí, toda la familia. Este, nos pidió. Tardó un promedio de 19 años el proceso. Nosotros nos venimos antes. Sí. Y este, tuvimos que pasar, bueno, mis hijos pasaron con, con este... Con el permiso de Dios. Y, y del coyote. Este, pero antes de eso, quiero, quiero recordar algo que se me había pasado también. Sufrimos un, un, este, un caso tan, tan horrible, trágico. Mi hijo Rafael se vino un año antes que nosotros. Sí. En ese viaje iba un primo de mi esposa en un carrito nuevo, Mustang, me acuerdo, con dos sobrinos, hijos del, del otro primo de mi esposa. Sí. Y llegando allá, pues, intimaron con mi hijo Rafael y se llevaron bien y, y lo invitaron a venirse a, a Estados Unidos. Sí. Entonces empezaron a decirme y yo, no, 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 no. Si te quieres ir en un avión, pero en carro, no. Y, 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 a veces me siento culpable por haber pensado eso. Porque hay veces que, supuestamente uno, como que llama. Pues dice, ay, le echó la sal. Le echó la sal. No, pero lo que ya está destinado, ya está destinado. Yo le echo la sal al pescadito, ¿no? Sí, exacto. Así que, entonces, se vienen, al último me dijo mi esposa, mira, si no le damos permiso, él se va, se va a amargar aquí. Y, se va a poner rebelde y, y estaba en la edad, pues, de la rebeldía. Sí. Entonces, este, le dimos permiso y le dije, cada vez que te subes al carro, ponte el cinturón de seguridad. Cada vez, pero recuérdalo. Y en el nombre de Dios. Se vienen y todo iba bien hasta que llegaron a, a este, a Sonora, a Hermosillo, en una mañana y, 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 y ahí. El primo le dijo al, al sobrino, ¿sabes qué? Vente a manejar porque ya manejé en la noche y, 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 y este, y quiero que me ayudes. Se vino el primo a manejar. Entonces, mi hijo iba atrás del, del, del tío. Del volante atrás. Entonces, le dice al primo. Al otro primo. Al otro primo que iba adelante a la derecha. Primo, dame chance tantito de dormir un rato allí porque, fíjate que, que se me entumen los pies. Mi hijo Rafael estaba alto, grande ya. Y los mustangs son, no son tan amplios. Sí. Entonces, le dice, eh, ok. Y se viene el hermano manejando y el hermano atrás. El, el tío atrás dormido al lado derecho y, y mi hijo al lado derecho adelante. Sí. Entonces, este, saliendo de, 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 en Sonora, en, 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 de esta ciudad, se duerme el muchacho. El que iba manejando. El que iba manejando. Y al dormirse, mi hijo me platicó que, que él volteó a ver cuando, cuando sintió que el carro perdía estabilidad. ¿Empezó a vibrar o...? Sí, sí, sí. Perdió estabilidad porque se salió de lo, lo bueno que no había barrancos, no había lugares donde se fuera al fondo. Perdió estabilidad y él quiso regresar cuando, abrió los ojos, quiso regresar al asfalto. Pero dice Rafael que él lo vio con los ojos cerrados. Entonces, fue cuando se descontroló, dieron un promedio de siete maromas y vueltas. Todas las maletas quedaron regadas, se despedazó el carro. Y, y pues para no hacer largo el, 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 la historia, ahí, ahí falleció el muchacho de atrás, el sobrino de atrás, no, no, no llevaba el cinturón de seguridad. El, el de adelante, todos los golpes fueron al lado izquierdo. Todos los golpes. Rebotaba de las llantas en el asfalto y golpeaba al lado izquierdo. Golpeaba al lado izquierdo. Así que... O sea, el tío y su, y Rafael quedan... Al lado derecho. Al lado derecho. Y solamente por hacer esa, digamos así, ese cambio, de cambiar de asientos, digamos, pues salvaron su vida. Yo, yo, yo le agradezco eso a, a nuestro gran maestro, de que, de que no se lo llevó. Pero lamentablemente sufrimos también la pérdida, pues esos muchachos eran los únicos varones, hijos de, del primo de mi esposa. De tragedia. Y, y cuando ustedes les hablan, en ese momento, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde se encontraban? ¿O qué? Bueno, le hablaron a mi esposa, le hablaron a Chávez, este, y yo llegué, yo, en ese tiempo yo trabajaba el taxi en Acapulco. Llegué a eso de las tres, cuatro de la tarde, y me dijo, mi esposa dice, ven, quiero platicar contigo. En cuanto yo escuché esas palabras que me dijo, quiero platicar contigo, siéntate. Dijo algo malo. Pasó. Haz de cuenta que les estoy escuchando ahorita. Entonces, pero, ¿usted notó algo en la expresión de ella, en la cara de ella? No, ella siempre ha sido una mujer que... Muy fuerte. Que ha enfrentado todas las cosas, como tragedias y eso, de muertes de sus hermanos, de su mamá, mi suegra. Este, y ha sido muy fuerte. No se derrumba. Entonces, lo único que me dijo, ven, pásale, siéntate, quiero platicar contigo. Cuando me dijo eso, yo inmediatamente le dije, ¿qué pasó con mi hijo? O sea, luego, luego lo presintió que iba a ser algo referente a su hijo. Sí, porque yo en todo momento tuve en la mente, Dios mío, socorre en el camino a mi hijo, llévalo con bien, llévalo con bien. Y fue un pensamiento desde que él salió de Acapulco, de pedirle a Dios cada vez... Cada vez que se acordaba. No quiero una mala noticia, ¿no? Sí, y por eso me siento culpable, porque siento que yo estuve atrayendo una mala situación. Con mi energía negativa. Entonces, me dijo ella, sí, tuvieron un accidente, pero Rafael está bien, ya hablé con él. Ah, ahí el cuerpo le descansó. Bueno, sí, pero todavía quedaban los demás, ¿no? Entonces, le dije, ¿está bien? ¿Estás segura? Sí, yo hablé con él. Le digo, ¿y los demás? No, pues están graves, me dijo. Pero ella sabía que habían fallecido. Sí. Dice, están graves y este... Entonces fue que hablamos con mi cuñada Fidelia aquí a Estados Unidos. ¡Wow! Aquí, producción, producción nos está auxiliando, así que... Ay, Dios mío. Pues salud por la vida. Bueno, una pausa y volvemos. Salud por la vida. Dice, este... Alcohol... Alcohol, alimento... Ya no me acuerdo cómo dice. Córtenle. Córtale, mi chavo. Oye, y apenas... Y todavía ni tomamos. Salud. Oye, y mucho de esto pasa en la vida real, ¿ok? O sea, estamos... Estamos en vivo. Salud. Ay. Ay, qué rico me sale. Muy rico. Bueno, entonces quedamos donde pues ya les dieron la mala noticia. La buena y la mala, ahora sí que, ¿no? Fue la buena y la mala. Yo le di muchas gracias a Dios por... Por no darme esa... Ese peso para toda mi vida de perder a mi hijo. Pues imagínese, si se salvó y se sentía culpable. Ahora imagínese si realmente hubiera pasado esa tragedia. Esa tragedia. Después de eso, a nosotros nos tocó recibir los cadáveres de los sobrinos de mi esposa en Acapulco, en el aeropuerto. Sí. Hubo una situación bien difícil. Yo contraté los servicios de una funeraria, fuimos al aeropuerto, dan paquetería, pedimos permiso y presentamos un documento. Entonces el portero me dijo, ok, sigan la línea amarilla hasta paquetería y ahí le van a entregar los féretros empacados. Venían selladas las cajas. Sí, venían selladas. Entonces, este... Y eso pasó ya después de como cinco días del accidente. Les dieron, por ejemplo, donde pasó el peritaje que hicieron los cuerpos. O sea, eso es algo muy fuerte, pero la razón por la que venían sellados era porque quedaron destrozados o porque es el protocolo. No, es el protocolo de seguridad para la transportación en avión de cuerpos humanos, ¿no? Es el féretro y viene forrado de una caja de cartón grueso, ¿verdad? ¿De ahí no se pueden sacar? No. No. Entonces, ya fuera del aeropuerto, ya para que cupieran en la carroza, tuvimos que quitar una caja y los metimos. Ahora, ¿sí quedó destrozado uno de ellos porque no traía su cinturón de seguridad y se le abrió la cabeza? ¿Los sesos se esparcieron por ahí? Sí. Por eso la importancia de que si manejamos, usar el cinturón de seguridad. Y pues ahora sí que si estábamos cansados, hacer caso al cuerpo y decir, estoy cansado, paro, descanso, busco un lugar de descanso para, para, ahora sí que para dormir o para refrescarme. Súper importante. Sí. Y el otro muchacho, pues quedó prensado, ¿verdad? Ahora, yo desde aquí le mando un saludo a mi primo Leo, que él tuvo que pasar por esa transición tan dura, tan difícil. Un trauma, o sea. Un trauma. Él se fracturó una mano, se llenó heridas de vidrios, los cristales del carro. O sea, que el único que salió, digamos, ileso fue su hijo. Bueno, sí, ileso, pero con ciertas heridas leves y una especie de, un golpe con el cinturón de seguridad precisamente, su, ¿cómo se llama este huesito? Se deslocó su, ¿la clavícula? Se la, se la avería un poco, pero no la, no fracturó. Ajá. Solamente eso. Y este, y más que nada el trauma psicológico, porque él dice que él sintió que, que no era él. Ajá. No reaccionó, él estaba en shock totalmente por tiempo. Como cualquier persona. Al ver tan impactante suceso. Y el que, el que sufrió eso y, y por la responsabilidad que llevaba de, de los sobrinos, mi primo Leo, y, y él, este, él quiso auxiliar a su sobrino. Ajá. Inclusive le succionó la sangre de la nariz. Sí. Para tratar de darle vida, pero después de creo que unos cuarenta minutos falleció. Los auxiliaron traileros y todo, inclusive un trailer, un trailer, quedó el carro boca, con las llantas hacia arriba, y los traileros viendo la situación, pues voltearon el carro. Entonces, al momento del accidente, los mismos traileros, porque quienes conocen la carretera de, de, de Sonora, pues es una carretera muy solitaria. Exactamente. Y sobre todo, si fue en lo que es el desierto de Sonora, pues ahí es un tramo que, pues ni, casi ni señal hay. Sí. Entonces, los mismos traileros le ayudaron a voltear el carro, le hablaron ambulancia. Sí, traileros, automovilistas y todo. Después llegaba, pues la, 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 la ambulancia y tuvieron que esperar a la autoridad porque ya estaban. Ya habían muerto. Ya habían fallecido. Y fue un, 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 este, unos momentos, unas horas muy, muy difíciles. Le hablamos a mi cuñada. Mi cuñada no, no, no dejó que Rafael se viniera, se regresara a Acapulco. Me dijo, no, que se venga. Entonces, de ahí en una avioneta lo trasladaron hasta la frontera. A Mexicali, Tijuana. A Mexicali, creo, Mexicali, sí, Mexicali. Y, pues, ahí fue, eso, para, para mi hijo fue un, un aprendizaje, una lección que le dio la vida. Y a ustedes, como familia, ¿qué aprendizaje les dejó? Mira, nosotros, como familia, un padre o una madre siempre sobreprotege. Sí. Sí, siempre. Pero lo que aprendimos, lo que aprendimos nosotros es amar la vida. La vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mis hermanos. Entonces, de ahí nosotros, pues, aparte de la responsabilidad que teníamos de los hijos, nosotros, este, nos centramos más en, en, en abrirles la puerta más. Eso fue. Porque siempre los queríamos mantener como. Protegidos. Protegidos. Protegidos, pero a la vez es similar a, 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 a enclaustrados. Ajá. No, pues, tú no vas a esa fiesta porque es noche y te puede pasar, te puede pasar algo. Él era de los que no salía. Tú eres de los que no vas. Así me decía mi mamá a mí. Eso es típico de la familia. Entonces, aprendimos a eso y nos, nos, tuvimos más, más apertura en, en, en aceptar que ellos tenían derecho a, a muchas cosas que nosotros les reprimíamos en ese momento. Y eso lo. En momentos de juventud. Eso los lleva a tomar la decisión de que solamente pasó un año y decidieron venirse. Supuestamente Rafael venía y me dijo, un año nada más para probar allá, para sentirme allá, para, para conocer, para eso. Ok, un año. Pero antes del año y, y por lo que pasó, nos dijo Rafael, yo no me quiero regresar. No quiero ir allá a vivir pensando en lo que nos pasó. O sea, para él fue, para su hijo fue, es poner tierra de por medio a lo que pasó. Sí, porque no quería él estar tan en contacto con, con el lugar donde partió, donde partieron todos. Verdad, entonces él se vino acá y, y en su mente, por lo que él me platicó, él se juró superarse. Se juró que no iba a quedar conforme con, con solo venir a conocer, sino, sino. A trascender aquí. Crecer, trascender y no llenarse con poco. Entonces eso fue muy importante en su vida porque, porque a pesar del trauma que, que sufrió, que, que desgraciadamente todavía quedaron secuelas de eso, ¿no? De, 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 de que él, este, ahora que vino la pandemia, pues, estuvo en una situación muy, muy crítica, que inclusive estuvo en psiquiatría dos semanas. Esas consecuencias, digamosle así, escondidas, guardadas. Guardadas. Afloraron. Vinieron a salir cuando enfermó con lo de la pandemia de COVID. Sí. Y lo del COVID fue una transición, digamos que, positiva, porque trascendió positivamente y se, y se recuperó. Pues ahora sí que, que sacó lo, lo, lo guardado de antaño. Es lo que lo fregó más que el COVID. Sí. Porque vino. Y, y, y nosotros sufrimos un, un, unos sustos, nos asustamos, estábamos muy, muy preocupados demasiado por, por su situación. Ahorita nos platica de, de eso, pero vamos a regresar al momento donde ustedes deciden, digamos, a esa, por esa tragedia que pasó. En un año donde deciden, él dice, ya no me quiero regresar, me quiero quedar aquí, crecer, trascender, hacer mi vida acá. Y ustedes dicen, pues si vamos a estar alejados así, pues mejor nos vamos. A estar todos juntos. Pero también él nos, nos dijo, lo que quiero es que ustedes se vengan. Y, vamos, ha hecho calabaza y miel, para allá. Oiga, platíquenos, platíquenos de la, de esta anécdota que ustedes pasaron cuando vivían en Macalé. Que, bueno, que gracias a una persona, verdad, como hay en muchos lugares, una persona muy comunicativa, este, pues ustedes fueron deportados. Sí, nos, la primera incursión que tuvimos nosotros en, para Estados Unidos fue en año 1984, creo. Ay, qué memoria, yo no, yo no me acuerdo ni. No, usted puede decir hasta las placas de la patrulla de la migra. No, este, fue trauma. Sí. Resulta que, pues, nosotros nos fuimos ahí a casa de mi cuñada, Fidelia, que vivía en Macalé en aquel tiempo. Estuvimos trabajando con Eduardo Daly. El esposo de su cuñada. El esposo de mi cuñada, que en ese momento ya estaban divorciados, pero se guían porque mi cuñada trabajaba para él, este, en cuanto a los, este. Reparación. A la reparación de, bueno, ella, ella hacía un, una supervisión de todo el sistema mercantil que él tenía. O sea, que el esposo tenía tiendas, ¿no? El exesposo, pues, ya, ya estaban divorciados. Sí, tenía unas, unas, unas tiendas de ropa muy conocidas, muy. Sí, tipo, tipo Macy's, pero allá en. Sí. En Macalé. Vendía mucha exclusividad. Inclusive, cabe mencionar que en una ocasión que nosotros viajamos a Acapulco, él, él nos, él nos encomendó una tarea de llevarle, me parece que eran como 600 vestidos oaxaqueños. Y fuimos con mi cuñada a hacer un tour por Puerto Escondido, Oaxaca, Oaxaca y todo, y compramos, este, muchos vestidos bordados a mano de la gente que, que los vendía. Para venderlos acá en Estados Unidos. Los trajimos hasta, hasta Reynosa, Tamaulipas, los mandamos, hasta Reynosa, Tamaulipas y, y ahí él, él se encargó de pasarlos allá a la tienda y, y este, quería algo nuevo, ¿no? Y sí lo logró. Un hombre muy trabajador, muy, ese hombre, si, 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 si te vende una piedra, te la vende, aunque no la quieras, te la vende. Bueno para hacer, bueno para hacer negocio. Bueno para hacer negocio, sí. Sí. Y este, un saludo a mi, a mi gran amigo, mi hermano, Scari, Scari, un saludo, un abrazo. Saludos. Por si, por si me ves. Sí lo va a ver. Y a tus hermanos, al Joe. A toda la familia Dali. Sí, y al chiquillo, a su hermano, este, ¿cómo se llama su hermano? Producción, ayúdenos, con el nombre del hermano más pequeño. ¿Eh? Mateo. Mateo. Ok. A su hermano Matthew, que lo conocí yo como de tres, cuatro años. Y yo hasta me lo montaba aquí en los hombros y jugábamos con él allá. Y muy hermoso el niño y pues ahora es un hombre casado, feliz y espero que todo esté bien por allá. Así que fue cuando trabajábamos en la tienda, Chávez y yo trabajábamos en la tienda de ropa y este, y de pronto un día llega un hombre de civil a la oficina. Yo acababa de ir al banco a hacer un depósito, regresé y estaba la secretaria y le, y me dijo, y dijo, yo le entregué uno de los, los recibos del banco. Y ya iba saliendo yo cuando escucho que dicen, aquí está el señor Rafael Soto. Entonces voltea ella y me dice, Rafa, ¿te hablan? Y yo volteo y le digo, sí. Rafael Soto le digo, sí. Jamás me imaginé que era una persona de migración. Iba de civil. Iba de civil. Y ya voltea y me dice, ¿qué es usted detenido? Eso somos de migración. O sea, que si usted o la persona, la secretaria hubiera sabido, no, tal vez hubiera dicho, no, no está aquí, aunque usted estuviera enfrente. Sí. A lo mejor, tal vez. Entonces ya que me tenían a mí, me preguntaron por mi esposa. Ajá. Digo, no, ella no está. Digo, este, ella, este, no, no vino a trabajar. Ok, dice, entonces vamos a su dirección. Ajá. Y nos fuimos, me, me llevaron a la patrulla y hasta donde yo vivía, entraron conmigo a la casa, pues yo no, yo desconocía cualquier regla, cualquier garantía que yo tenía, ¿no? Y entramos, yo tenía la llave, entramos y, y, y en el refrigerador vieron una fotografía de mi cuñada con su carrito. Ajá. Y dice, ella es tu esposa. Le digo, no, es mi cuñada. Ok. Salimos y se escondió la patrulla en una esquina. Ajá. Dice, aquí vamos a esperar un rato. Le avisaron a mi cuñada de eso y, y fue por, por, por Isabel, por mi esposa. Ajá. ¿Ella dónde se encontraba? Ella en la tienda, pero en la parte de atrás. Ah, ok. Entonces, ahí para cubrirla. Se fue por atrás de la, la tienda, tiene una puerta trasera y manejó, pero inconscientemente manejó hasta la casa. Sí. O sea, dio vueltas y vueltas para dar. Vueltas y vueltas, dar a la casa y ahí la siguió la patrulla y, y, y le marcó el alto. Y empezó a llorar mi cuñada, pues, sí. Se sintió culpable, yo creo. Pues, tal vez, pero, pero los nervios y todo eso no. La traicionaron. La traicionaron, ¿no? Entonces, ya, este, nos sacaron a Mexicali ese mismo día. Ajá. O sea, que de McAllen los trasladaron hasta Mexicali o... A Mexicali. Wow. Bueno, está McAllen, está un, unas, un pueblo que se llama Hidalgo, que Hidalgo es exactamente donde está el border... Como Mexicali-Caléxico. Caléxico, exactamente. Así. Está Hidalgo y después Mexicali. Está como a unas quince millas de, de la frontera, este, McAllen. Reynosa. No. No Mexicali, Reynosa. Sí, porque dije yo Mexicali. Ahora, no, este, Hidalgo, Hidalgo. Ok. Ok, entonces, bueno, para recapitular es, llegan, lo sacan a lo que es la frontera con McAllen. La frontera con McAllen. Y nos sacan a Reynosa. A Reynosa. Sí. ¿Y luego qué hicieron ahí? Bueno. ¿Junto con su hijo? No, no, no. Solamente estábamos Chávez y yo. Y Rafael estaba en una guardería. Ajá. Entonces, una amiga de nosotros que, 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 que era su hijo en el mismo, este, grado de Rafael en la escuela, iba a la misma guardería. Ella nos hizo el favor de ir por Rafael y durmió en su casa. O sea, ella dijo, yo me lo quedo y no se preocupen, yo lo voy a atender. Sí. Entonces, lo que le dijeron a Rafael, porque Rafael era, tenía mamitis, y mi mamá, fueron a trabajar a San Antonio y van a regresar mañana. Ok, tú duermes aquí con el, con, este, tu amigo, Betito se llama, Betito, algo así. Entonces, ya nosotros, en alguna ocasión en el avión, en uno de nuestros viajes de, de, de allá a Acapulco, conocimos a una pareja, a una señora, más bien, la esposa de, la, la mamá de un, de una muchacha que estaba casada ahí. Y nos dijo, cuando quieran venir a la casa, aquí está su casa, aquí todo eso, porque nosotros le, le ayudamos a esa señora, ella estaba una señora grande en el aeropuerto. Pero. Retrasaron los vuelos. De, 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 en qué parte de la casa? Eh, en, en, este, en Reynosa. En Reynosa, ah, ok. Le hablamos y le dijimos la situación y nos dijo, vénganse. Ajá. Ahí dormimos. Ajá. A otro día, nos trajeron los pasaportes. Ajá. Y la visa que teníamos, en aquel tiempo una visa, eh, universal. Era indefinida. Indefinida, indefinida. Y cruzamos. Sí. Cruzamos, este, y todavía pagamos en Coyote, 120 dólares cada uno. Ajá. Cuando era barato. Y nos cruzaron y nos dejaron en una tienda por allá y, y ahí fue mi cuñada por nosotros y ya nos llevaron. Y después, en esos tiempos, ya Chávez estaba nerviosa, ya no, ya no quería estar allá y, y nos regresamos a Acapulco. Se decidieron, dijeron. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. No es vida estar escondidos. ¿Por qué? Porque tratamos de irnos a San Antonio, pero en San Antonio, antes de llegar a San Antonio hay un, hay un checkpoint, una. Una revisión de migración. Una revisión de migración. Y ahí nos dijeron, ¿a dónde vas a San Antonio? Vamos a pasear. Chegaron pasaporte y todo. Dicen, mire, este, no pueden pasar si no tienen un permiso. Regresan a la frontera, pidan un permiso para cruzar el, 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 el punto este y, 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 y regresan. No hay problema. Si no, si no se regresan ahorita, los detengo y los deporto. Ajá. Ok, nos regresamos. Ahí venimos de nuevo. Y ya decidimos venirnos acá a, porque el esposo de mi cuñada, el ex esposo en ese tiempo de mi cuñada, nos, nos dijo, vénganse a San Antonio. Ajá. ¿Verdad? Traten de venirse a San Antonio y aquí ya no hay problema, siguen trabajando conmigo. Ajá. Y no pudimos y nos regresamos a Acapulco. Y ahí estuvimos ya viviendo nuestra vida y yo fui taxista 17 años en Acapulco. Ajá. Y, y fue, después pasó lo que pasó. Pasó el accidente, se queda acá su hijo y ya se viene. Y nos venimos. ¿Y luego? ¿Qué transcurre? Entonces yo, yo, yo empecé a trabajar aquí, pues, en, lavando trastes. Ajá. Porque no tenía licencia, no tenía ningún documento para, como para decir, voy a trabajar de esto, manejando algo así. De ahí empecé, empecé a cocinar porque el primo Leo, que fue el que se trajo a Rafael con sus sobrinos, era el chef de un, de un restaurante en el aeropuerto. Sí. Y hacíamos comidas para, para los aviones, los vuelos, charters, los vuelos, este. Eh, ¿como privados? Privados. Ajá. Sí. Como privados que había ahí. Entonces aprendí y me dijo el, el dueño, ¿quieres pasarte a la línea? Sí. Ok, te voy a pagar más. Dice, dile a Leo que te ayude. Que te enseñe. Me enseñó, me enseñó y aprendí poco a poco y ahí fui. De ahí ya trabajé 19 años de cocinero. ¿En el mismo lugar? No. No, diferentes. Diferentes. Ahí trabajé como unos cinco años, seis años creo. Ajá. Y él me llevó a trabajar en el Holiday Inn también en un, él tenía dos trabajos. Ajá. Me llevó a trabajar en el Holiday Inn y ahí trabajé de Bass Boy. Ajá. ¿Verdad? Entonces me sentí a gusto, pero después por alguna razón dejamos ahí. Nos fuimos a trabajar en una carnicería que era del sobrino de mi esposa. Ajá. Y este, estuvimos trabajando ahí. Me fui a trabajar también a hacer los pretzels a Moll. Ajá. Y ahí fui, fui este, después entré a trabajar en Fine Dining, en restaurantes de, de categoría. De categoría, ya de la cena un poquito más. Sí, 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 de especialidades italianas, francesas, este, comidas. Cortes de carne. Cortes de carne y todo eso, ¿eh? Este, y, y de ahí me fui a trabajar en lo que es el Empire Polo Club. Ajá. En el Tag Room Tavern. Ajá. El restaurante que está ahí, donde se hace el Coachella Festival. Ajá. Sí. De música. Sí. Y ahí trabajé un promedio cinco años. Y ahí fue donde empezó el dolor de cabeza más grande para toda mi familia y para mí. Entro a trabajar al Tavern, al Tavern Room, ahí lo que es en el Polo Ground. Ajá. Y, ¿qué pasa? Bueno, en uno de los, de los, este, trabajos que estábamos haciendo ahí en un field del, estaba un partido de, de, de polo, a caballo, los jugadores, todo. Yo estaba atendiendo un, un servicio de buffet. Entonces, empecé a sentir mareo, mareo. Y, un dolor de cabeza que nunca se me quitaba. Y yo decía, bueno, me tomaba unas pastillitas y todo, pero no se me controlaba, día y noche. Bajaba el dolor, nada más. Bajaba, solo bajaba el dolor. Entonces, yo hablé con el supervisor y le dije, ¿sabes qué? No me siento bien. Este, yo creo que no puedo seguir trabajando hoy. Y no había, pues, personal suficiente. Entonces, dijo él, no, pues, si quieres, vete y yo me voy a quedar ahí, auxiliar. Me fui a la casa y el otro día, este, me presenté con el doctor, con mi doctor, este, primario. Y me mandó a hacer un examen, ¿verdad? Le practiqué todo, me mandó a hacer un examen y me manda a llamar como a los cuatro o cinco días. Y me dice, Rafael, este, tienes un problema, este, te mandé a llamar porque tienes un problema de, de un tumor. Le digo, ¿cómo? Un tumor, atrás de tu ojo izquierdo hay un tumor del tamaño de un, de un limón. Que es con el ojo que no ve. Perdón. Sí, el, 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 el tumor ya me presionaba el cerebro. ¿Qué tan grande era? Era un promedio de, digamos que tenía como unas dos y media pulgadas de diámetro, tres pulgadas. Estaba por aquí así. Una, ¿un limón? Mucho más grande que mi ojo. Ajá. Entonces, pues me dijo que iba a hacer un, un, un MRI. Y este, me mandó a hacer el MRI. Dice, parece que no es canceroso, pero vamos a salir de toda duda. Sí. Entonces, este. ¿Qué pensó en ese momento que le dijeron? ¿Cómo, cómo reaccionó? Pues, lo que pensé en el momento en que el doctor me dijo eso fue en el dolor que le iba a causar a mis hijos y a mi esposa. Y, y pues, este, dije yo, no, 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 no sé qué hacer. Le digo al doctor, no sé qué hacer. Dice, no, pues tienes que someterte nada más a eso. Te voy a presentar un tratamiento para desinflamar tu cerebro, porque lo tienes inflamado. Y eso era lo que causaba el dolor. Dolor y mareos. Entonces, este, me dio el tratamiento, empecé a tomarlo, como él me dijo. Ya no pude ir a trabajar, él me dio, me, me dio un papel de. Lo deshabilitó. Me dio deshabilitado. Y, y en el momento de, de que, de que yo seguí tomando ese, ese tratamiento, era tan fuerte, que inclusive me dijeron que era un medicamento nuclear. Me sentía astronauta. Entonces, resulta que me hizo una consecuencia, fue la, la explosión de mi intestino grueso. Sí. El cual tenía divertículos que nadie sabía, ni yo, ni nadie, pues. Sí. Es una, es una situación que tiene mucha gente. Uh-huh. Mucha gente. Sí, por lo que consumimos. Por lo que consumimos y, 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 y por tanto esfuerzo, la, la, la forma de que somos, eh, demasiado, este. Sí, si te extreñes seguido. Extreñidos, exactamente es la palabra, extreñidos. Sí, sí, tu, su, su, tu digestión o el sistema, digamos, digestivo no funciona a la perfección. Exactamente. Es muy lento. Entonces, se hace mucho esfuerzo y el intestino, cuando se hace mucho esfuerzo, se, 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 se hincha, se, se, se expande. De tal forma que las partes débiles se les forma un, un globito hacia afuera. Sí, como si fuera, un, pequeñas hernias, digámosle así. Exactamente, sí, eso es, similar a una hernia, pero se hacen muchas, se, todo el contorno del, del intestino se llena en ocasiones, y así lo tenía yo. Entonces, ya no era lo grave el, 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 el tumor. El tumor. Fue trasladado por el 911 al hospital John F. Kennedy de Indio. Ahí otro día a las 7 de la mañana me hicieron una cirugía. Un doctor que no recuerdo el nombre, pero me salvó la vida. Un gastroenterólogo. A los 10 días aproximadamente de que ya me, estaba yo ahí en recuperación supuestamente, vuelve otra vez a hacer mi explosión. Por las, los metales del. O sea, lo que le llaman una peritonitis. Sí. Una peritonitis. Por los metales de las grapas que yo tenía, me salía lofétido y. O sea, ¿se le hizo una infección o fue que le explotó otra vez? No, explotó otra vez. ¿Y estaba cosido y todo en la primera operación? O sea, estaba suturado con metales, con, con grapas. Con grapas. Entonces me abrió de nuevo otra cirugía y así abierto me trasladaron a, a, al hospital de Loma Linda. Sí. Un hospital de la Universidad de Loma Linda. Sí. Ciudad de Loma Linda, California. Donde permanecí tres meses y diez, y quince días. Ajá. Ahí, con mi estómago abierto. Ya no me cerraron. ¿Y qué fue lo que le ocasionó la segunda vez que le explotó el intestino, que le reventó el intestino? Lo que pasa es que hubo, todavía había mucho que trabajar ahí, ¿verdad? Porque todavía había divertículos y, y el doctor lo que, lo que trató de hacer es salvarme parte del intestino, como es, era su, 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 su trabajo, ¿no? Pero desgraciadamente era tan débil mi, mi sistema que, que volvió a explotar. Ok. Yo no recuerdo ya, porque yo entré en un estado de coma, no recuerdo ya cuando llegué allá, ni cuando me trasladaron, solamente de lo que me platican. O sea, ¿qué le, qué le causó, digamos así, el, el, pérdida de memoria o el estado, digamos, un, no coma? Porque no fue coma. Lo que pasó es que yo nunca supe de mí, nunca supe de, nunca sentí nada, nunca, nunca, este, experimenté dolor, nunca experimenté nada, como si estuviera dormido. ¿Como un shock le dio? Es posible. Entonces, yo pasé mucho tiempo, más de un mes, que no supe que era yo, ni dónde estaba, ni si tenía familia, o sea, nada, no tenía conocimiento de nada. Cuando yo desperté fue... ¿Cuánto tiempo pasó cuando usted despertó? Más de un mes y medio. Más de un mes y medio. O sea, pero en ese mes y medio usted estaba dormido, estaba estable. Estaba en una situación crítica. Primero estuve en, 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 este, ¿cómo se dice? Terapia intensiva. Terapia intensiva. No sé cuánto tiempo. Luego me pasaron a, a, a un lugar donde, me trasladaron a un lugar donde las personas que, que, que ya están, este, digamos, o se va o se queda. Es como un lugar donde estamos atendidos, pero ya no, ya no, ya no hay más que hacer por esas personas. O sea, se espera o, o se alivia o se va. O sea, en el hospital ya no lo podían tener. Y lo trasladan a un, digamos, le hacía una... Como un retiro, como un lugar... Una casa de recuperación. Sí, de recuperación. Entonces ahí, ahí, este, fue que, 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 fue cuando yo desperté. Porque, pues, con la gracia de Dios y el amor de mis hijos, de mi esposa, yo estuve siempre atendido por ellos también, porque ellos nunca faltaron a, a, a verme todos los días. Trabajando de noche, Ricardo y Rafael, este, saliendo a las dos, tres de la mañana, llegando a su casa. A las diez de la mañana ya estaban allá, en el hospital. Sí. Entonces, este, fue algo muy, muy hermoso que un día, Rafael llegaba y preguntaba, ¿cómo está mi papá? Porque él llegaba y se iba y yo estaba igual, estaba igual, en una situación muy deplorable, ¿no? Me, me creció el pelo, la barba, el, dentro, en la lengua me, me, me crecieron una especie de hongos blancos, como una espuma blanca, producto del medicamento. Entonces, de eso yo no recuerdo, dice, me dice mi esposa que Rafael me limpió, me, 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 me crecieron. Todo el, todo el vello de la nariz y Rafael me quitó eso. Entonces, en una ocasión me cuentan que llegó Rafael y, y pregunto, ¿y mi papá? ¿Cómo está mi papá? Entonces, dice, allá está, pásele. Y yo eso sí lo recuerdo. Yo estaba viendo la televisión, prendí la televisión y, y este, pero fue de un día a otro, así. Prendí la televisión y estaba viendo el fútbol. Entonces, fue. Fue como si nada, o sea, viendo el fútbol. Pero, ¿se acordaba en ese momento que tenía familia o no? Ahí ya, ya había, sin, ni siquiera analizar mi situación ni nada, yo desperté. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí. No, nada, nada, no se preguntó, sí. Pues, yo recordaba que había entrado al hospital de, de, este, de Indio. Ajá. Y fue cuando yo le dije a la señorita que me estaba atendiendo en ese momento, ¿dónde estoy? Y ya me dijo dónde estaba. Le digo, pero, ¿qué tan retirado de mi casa? Ajá. Le digo, porque yo entré al hospital de Indio y me operaron, pero no sabía nada. Ya ahí perdió el conocimiento y hasta que despertó en la casa. Sí, hasta que desperté y ella me dijo, está así, 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 a tantos minutos, horas de, de, de su casa. Y, ah, caray. Ajá. Dice, y no tarde en llegar su hijo y su esposa. Entonces, fue cuando Rafael llegó y yo ya estaba, ya me había cambiado la cama y todo. Ajá. Y volteé a ver cuando me tocó. Papá, iba con mi hermano. Sí. Alberto. Ajá. Un abrazo a mi hermano. Ajá. Él vivió esa pesadez con nosotros, estaba aquí. Entonces, este, volteo y le digo, ¿qué pasó, hijo? Pásenle. Y estaban asustados, estaban, este, en shock. Sorprendidos. Sorprendidos por, y dice mi hermano que, 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 dice Rafael que mi hermano, este, se volteó a llorar y. Sí, de emoción. De emoción. ¿No? Entonces, en una ocasión que después fue a verme mi hermano, voy a hacer un, 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 un cuentecito rápido. Yo le decía, hermano, ya, ya no aguanto la comida de aquí. Se me antoja algo de afuera. Dice, Rafa, pero, ¿qué te puedo traer? Le digo, mira, tráeme, que entoja que es fried chicken. Se me antoja ese. Ajá. De veras, sí. Y se va. Y en una bolsita me trae. De contrabando. De contrabando Kentucky Fried Chicken. Hombre. Fue algo, esa comida nunca la voy a olvidar. Gracias, hermano. Desde ahí quebró la dieta. Kentucky Fried Chicken. Vamos a ver, a ver si nos, nos paga por la publicidad. Sí. Sí. Entonces, este, pues ahí estuve, después me, tuve una sorpresa grandísima, cuando yo todavía estaba, porque yo, después de eso tenía como recaídas. Ajá. Como que de pronto amanecí yo, muy débil, muy, muy mal. Entonces, era una de subidas y bajadas. Ajá. Y, entonces, un día llega Rafael con el arpa. Ajá. Y me empieza a tocar en la, en la puerta de mi cuarto del hospital. Sí. Y se me salían las lágrimas de la emoción. Ajá. Entonces, este, la, 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 la enfermera o doctora que estaba ahí, me decía, es su hijo, viene a verlo, le traen música. Ajá. Y yo le dije, sí, es mi hijo Rafael. Entonces, me tocó y, al lado de Rafael empezaron a llegar pacientes, hasta en silla de ruedas, pacientes que ya, ya, este, se movían por ahí a disfrutar de la música del arpa. Ajá. Ajá. Entonces, este, de allí surge de que una encargada de las enfermeras le pide a Rafael que fuera a tocarles a, a, a personas que estaban encamadas como yo. Ajá. Y que no tenían acceso a, a salir, a escuchar. A salir. Así que Rafael allá fue a tocarles a los, a los cuartos de, de varios, este, pacientes. Y, aplaudiéndole todos, así. O sea, les hizo, les hizo el día a todos los que estaban internados en este. Pues sí, les hizo un momento de, de, este, de alegría, de escuchar el arpa tan bonito. Ajá. Así que eso fue una, es una anécdota muy, muy importante en mi vida y que no, no, nunca voy a olvidar porque la tengo bien grabada en, en lo que me queda de ser. Vale, bro. Por fin. Entonces, siguiendo con el problema, fue que después de, de tres meses y medio me, me, me dieron de alta para recuperación en la casa. Me vine, regresé por la tercera cirugía, a, a, como a los tres meses. Ajá. Regresé a la casa de nuevo como a los veinte días. Después fui llamado para mi cirugía en el, en, en la cabeza. Por lo que inició todo y fue lo último. Fue lo último. Y, y para, para evidencia les voy a mostrar esto, ¿verdad? A ver, producción, se puede acercar un poquito ahí la cámara. ¿Ya? Ajá. Bueno. Sí. Eso, y, y, y no les enseño la, es por respeto a la audiencia y por respeto a, a mi linda nuera. No les enseño el estómago que parece la, la falla de San Andrés, así todo, las cicatrices. Entonces, este, tengo otra cirugía en la, en la rodilla, que tengo metal, toda la rodilla completa de metal, y tengo una prótesis en la cadera, que me pusieron por, por fallas de. Fallas técnicas. Técnicas en mi cuerpo. Pues sí, entonces, ya me operaron, me hicieron, me extrajeron el, el, el tumor, y me dejaron, me extrajeron un 95%, lo demás no pudieron entrar porque estaba muy profundo. Sí. Entonces, este, me estuvieron checando por cinco años, cada año, este, una, un MRI para checar si crecía o a ver qué resultados, y todo estaba bien. O sea, quedó ahí pequeño. Sí. Esa pequeña, digamos, parte. Una parte. Y la otra operación, pues yo, lo que recuerdo, pues es que queda usted abierto, ¿no? Quedé abierto después de los tres meses y medio que quedé ahí ya. Ajá. Luego me hicieron la, la... O sea, para que la gente nos entienda, quedó abierto lo que fue del estómago, quedó abierto. Porque había tenido dos colostomías, casi una atrás de la otra. Ajá. Que los mismos medicamentos le habían ocasionado. Sí. Entonces, quedé abierto hasta cicatrizar, porque solamente me colocaron una manta especial sobre los intestinos. Y así quedé hasta que empecé a cicatrizar en el hospital y me mandaron a la casa a terminar la cicatrización. Y quedé abierto. Mi piel estaba así, estaba un tejido ya seco. Y le quitan parte de su intestino, ¿no? A consecuencia de eso. Yo perdí el 75% del intestino, solamente conservo el 25%. Y todo eso se lo quitaron, pues bueno, una porque... Estaba inservible. Rompió, estaba lleno de esas tubérculos. Divertículos. Divertículos. Y deciden cortar el 75%. Sí, porque estaba inservible, estaba destrozado. Estaba destrozado y ya no era posible hacer una cirugía, digamos estética en este caso, para juntar todos los pedazos y hacerlos funcionar. Quedé así y en la última cirugía que me hizo una doctora oriental, hizo un trabajo tan excepcional porque yo pasé tres años, creo, no sé si dos o tres años, con tres bolsas, tres colostomías. En esa situación. Y posteriormente, en la última cirugía que me hizo esa doctora fue que me quitó las bolsas y me selló los orificios, ¿verdad? Y yo podría hasta decir que estuve en Vietnam y que me ametrallaron. En el estómago. Bueno, no olvides, no olvídense. Entonces ya, pues, me fui recuperando, me fui recuperando y llegó el momento en que ya podía valerme por mí mismo para caminar. Estuve en silla de ruedas. Hubo un momento, un momento en que yo pensé que iba a quedar cuadrapélgico. Pensé que iba a quedar cuadrapélgico porque no sentía mis piernas y me tenían que trasladar a silla de ruedas para desplazarme. Entonces eso fue lo que pasó, pero posteriormente empecé a sentir sensación en las piernas. En ese proceso que estaba usted hospitalizado cuando ya despertó, ¿qué era lo que se preguntaba? En ese momento. ¿O qué era lo que pasaba por su mente? Mira, fue un proceso que no pudiera yo explicarlo muy, 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 este, acertadamente quizá. Porque yo me sentí un, como un lastre para mi familia. Entonces, en muchas ocasiones yo le pedí al señor que ya no quería que sufriera mi esposa ni mis hijos. Y que yo estaba en una situación que yo ya no iba a poder llevar una vida normal. Y de lo cual estaba yo equivocado. Entonces, este, yo le pedía que me durmiera y ya no despertara. Entonces, este, pero, pero, mi estado de ánimo subió desde, desde el ARPA. Ajá. Y fue como una inyección. Ajá. De motivación. Sí, de motivación. Y yo después de, Dios mío, permíteme seguir disfrutando de mis hijos, de mi esposa, de, de mis amigos, de mi nieto, porque ya tenía un nieto y una nieta. Ajá. Y este, y pues, yo recuerdo que una vez que fue a visitarme mi flakis, María Paula, me dijeron, no lo vi, que al verme, cuando entró, salió y se puso a llorar. Ajá. Entonces, este, pues yo creo que se impactó de verme en esa forma, ¿no? En esas condiciones. Y, y pues, seguí adelante, salí de ahí y tuve, tuve la fortuna de que siempre estuve el apoyo de mis hijos. Me llevaron a, de ahí llegué a, a la Quinta Coe, a la ciudad de la Quinta, donde estaba la casa de ustedes. Ajá. Ahí me recibieron y, y fui cuidado por todos ustedes y, 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 y pues ahí transcurrió un, un, un tiempo. Ya cuando me sentí mejor, empecé a querer hacer algo. Ajá. Empecé a querer hacer algo. A reactivarse su vida, lo más normal posible. Y yo no, yo siempre he pretendido no ser un, 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 un lastre para mis hijos, ni para nadie, ¿no? Ajá. Porque, eh, a mí me enseñaba mi padre a trabajar. ¿No? Y desde muy chiquito empezó a trabajar. Pues sí. A hui, hui. Entonces, este, como yo sabía cocinar, empecé a, 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 este, a, pues, a, a, con mi esposa a hacer, a tratar de ganar dinero para nosotros. ¿Desde casa? Sí, desde casa. Haciendo, este, comidas y todo eso. Fui, fui contratado para banquetes, de, de novios. Y, entonces, empecé a, a querer hacer eso. Posteriormente me puse a, me saqué una licencia de compra de carros en las subastas. Empecé a vender carros, comprar y vender, comprar y vender. Sí. Y, eh, después me dice, me dice mi hijo Rafael, ¿por qué no entras al Uber? Ajá. ¿Verdad? Entonces ya del Uber, eh, me compré un carrito y entré al Uber. Ajá. Ahí pasó algo, algo, antes del Uber pasó algo muy, no, no me da pena, pero, pero me, me siento culpable. Da un detalle de que después de, de tantas cosas que pasé al lado de mi esposa, donde ella fue mi, mi enfermera, mi amiga, mi novia, mi esposa, mi amante. Ajá. Y, y yo cometí, y yo cometí un error muy grande. Ajá. Cometí un error muy grande, del cual estoy arrepentido y, de todas maneras, mi respeto para todas las personas. Ajá. Mis respetos y, y este, estuve a punto de perderla. Ajá. Estuve a punto de perderla por una infidelidad que cometí. Ajá. Entonces, eh, obviamente que ella dolida me pidió el divorcio. Yo accedí porque me sentí culpable, pero después me, reaccionando, me di cuenta de que, de que, del daño que yo estaba haciendo después de lo que había recibido toda la vida de matrimonio. Sí. Porque ella me dio dos tesoros. Ella, en mi, en mi enfermedad nunca estuvo fuera de eso. Siempre estuvo apoyándome, cuidándome, atendiéndome, mimándome. Ajá. Consintiéndolo. Consintiéndome, hablándome de, para mi estado de ánimo, mis depresiones grandísimas. Sí. Y que yo me quería quedar dormido y ya no despertar. Entonces, todo eso tiene un valor incalculable, ¿no? Ajá. Entonces, este, empezó mi tarea. De tratar de, de ser perdonado. Que yo sé que solamente Dios perdona, pero, pero, este, gracias a Dios y a, a la fecha. Y, a la fe, estamos otra vez. Dándose una nueva oportunidad. Sí. Y, 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 y es una oportunidad que nunca voy a poner en peligro para nada. Para nada. ¿Qué le dejó de lección? Cuando usted estuvo a, a punto de perder su familia. Bueno, sus hijos, pues, siempre van a ser sus hijos, obviamente. Sí, sí, sí. Pero, si es una familia, pues, que se iba a quebrar. Exactamente. Y, y, y este, y yo tenía mucho, mucho que perder porque, porque realmente nuestro gran padre nos, me dio a mí. Y, eh, obviamente no, 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 todavía no lo acabo de, de asimilar. Ajá. La riqueza tan enorme que me dio Dios. Con dos hijos maravillosos. Tengo tres nietos hermosos. Es un regalo tan grande. Ajá. Que tiene un valor incalculable, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso que, que eso, eso, tal vez no, no lo iba a perder todo, pero, pero me iba a distanciar demasiado. Me iba a separar eso, de convivir con ellos a la hora que fuera. La convivencia. En la situación que fuera. Ajá. Entonces, ahora lo estoy comprendiendo y, y le doy gracias al Señor porque, porque estoy ahí. Porque somos un, somos una, una familia, incluyendo desde luego a mis dos nueras. Una eres tú. Ajá. Otra es Jessy. Y, y, y mis tres nietos. Todos ustedes son una riqueza enorme, sin distinción, sin distinción de unos, de otros. Todos para mí tienen un valor único. Ajá. Y ese es un, un, un pago, tal vez, que, que, que Dios me, me, me da por, porque el amor siempre fue una, como una, una arma en, en mí. Sí, yo siempre amé a mis hermanos, siempre amé a mis vecinos, luché por mis vecinos, luché por mis hermanos, no se diga por mis padres. Ajá. Ajá. Siempre, hasta, hasta, hasta hace poco, el año pasado, que, desgraciadamente, le tuvimos que decir adiós a mi papá. Y él me está escuchando allá, con mi mamá. Y ya le dije a mi papá que, mi papá fue un hombre que, que tuvo muchos hijos. Ajá. Y ya le dije a mi papá que no quiero llegar allá y encontrar con nuevos hermanos. Ajá. Porque allá está con mi mamá. Sí. Pues, salud por eso. Bueno, pues, este. Salud por una nueva, por esa nueva oportunidad. Claro. Y por ese aprendizaje. La vida nos da lo que podamos tomar siempre y cuando seamos capaces. Sí. De merecerlo. ¿No? Y de aceptar y trabajar. Claro. Salud por eso. Salud a todos. Ja, ja. Yo quiero que nos platique la anécdota. Cuando no lo querían, ahora sí es que jubilar. Que no lo quería jubilar, por, obviamente, por toda, lo, lo, pues, una discapacidad, ahora sí que tenía, porque traía sus tres colostomías. Sí. Pero, pues, no lo, no lo querían deshabilitar porque lo veían joven todavía y le decían, no, se está joven para que regresara a trabajar. Pero no entendían ellos que con tres colostomías, pues, no se podía trabajar en lo que usted trabajaba, sobre todo en lo caliente, en la cocina. Y menos, menos frente a un horno o frente a un fryer o frente a una plancha llena de fuego. Exacto. Entonces, este, eso es un poco, un poco, este. Pues es, es, es algo que. Es parte, parte, para reírse de la vida. No, aparte, pues, es una condición que tenía en ese momento y que, pues, sabíamos que iba a pasar, que pudieran pasar los accidentes. Entonces, pero yo quiero que platique esa anécdota. Bueno, en cierto tiempo, después de que yo apliqué para, para ser jubilado, sí, para ser jubilado, porque estaba yo en una situación de, de que me declararon, ¿cómo se dice? Este, este. No apto para trabajar. No apto para trabajar, ¿verdad? Deshabilitado. Ajá. Y llegó el momento en que cumplí los sesenta y cinco. Entonces, eh, me dijeron, no, pues usted se puede ir a trabajar. Me dijeron, se puede ir a trabajar, ya, ya pasó su disability y se puede ir a trabajar. No, entonces yo metí a un abogado. Ajá. Y entonces tuve una sesión en la corte. Ajá. Una cita en la corte con el, el, el juez que iba a determinar si yo podía retirarme o tenía que seguir trabajando. Ajá. En esa ocasión le pedí de favor a mi, a mi compadrito Rodrigo Olvera. Un abrazo, compadre. Que me diera un ray, pues que yo, pues, no podía manejar. Sí. Nos fuimos. Por error fuimos a dar a otra dirección de otro, otro, otra corte. Y hablé y me dijeron, no, está como a veinte minutos de aquí. Y ahí voy con mi compadre, este, caminando por la banqueta en una, digamos, una emergencia rápido. Caminando lo más posible que yo pudiera con mis, con mis bastones o no sé si traía una, 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 algo traía. Para sostenerme. Sí. Cuando de pronto la bolsa de la popó. Ajá. De la caca. De la colostomía donde estaba conectada al, 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 al intestino. Una donde salía un líquido verde, otra donde salía un líquido amarillo y otra donde salía la. El excremento. Del excremento, ¿no? La del excremento se me desprende adentro del pantalón. Ajá. Y pues obviamente, ¿no? Empezó. Hasta, hasta los, hasta los sopilotas volaban detrás de mí. Y entro al estacionamiento y le digo, compadre, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué pasó? Se me rompió la, la bolsa de, 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 del excremento. No. Y no traes nada, otro pantalón. No, traía un pants. Le digo, no, no traigo nada. No, pues ¿cuándo se va a imaginar que le iba a pasar eso? Y entonces ahí estoy limpiándome. Me quité ahí en el, en el estacionamiento abajo, en la parte baja del edificio. Estaba oscuro. Me quité el, el pants. Me limpié con el pants y todo. Y, y este, y dice, pues, ¿sabes qué? Te voy a pasar mi pants. Y aquí me voy a quedar el carro en pura trusa. Así que me quito el pants, lo hice bola y me limpié lo que pude y lo dejé ahí. ¿En un bote de la basura o...? No, no, ni siquiera. Ahí lo dejé adelante del carro, pegado a la pared. Entonces, ya me subo, mi compadre en trusa. Y nos vamos al otro, al otro, al otro corte. Sí. Y entramos y ya me estaba esperando el abogado. Me dice, apúrese porque ya nos toca. Ya están adentro. ¿Y logró ponerse otra bolsa de repuesto o no? ¿Así se fue directo? Bueno, la misma bolsa me la, me la reconecté y la limpié porque no llevaba otra. Ok. No llevaba otra. La reconecté y, y la limpié. Pero ya te imaginarás, o sea, se imaginarán todos lo que olía yo. O sea, sí olía a excremento. Pues todo, todo, lo que me hice fue, me medio limpié con, con el pants que traía yo y lo tiré y me reconecté la bolsa. Fui ahí, antes de entrar a la corte, fui a un baño, me lavé las manos, porque traía las manos impregnadas de suciedad. Me lavé las manos y entro a la corte y ya me, le dijo el, el juez al, al abogado, dice, le dijo el abogado, dice, él es mi cliente, este, su excelencia, él es mi cliente y él viene a comparecer aquí para que usted tome la decisión. Entonces, entré pues y todo el mundo se me quedó viendo así. De lo jodiendo que era. Y muchos, y muchos empezaron. Y el juez, entonces yo le digo, mire, por esto no puedo trabajar y me, no, 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 dice, ya, ya puede retirarse. Dice, queda, queda sentado que él, él, él queda retirado. Queda jubilado. O sea, no. Él no esperó nada el juez. Ni siquiera examinar mi expediente, ni siquiera... No, pues imagínese con tremendísimo olor. Tomar una decisión de acuerdo a lo que decía el expediente y lo que había visto. No, 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 inmediatamente. Dijo, retirado. Retirado y ya... Sálgase de aquí. Recuerda que me mandaron mi cheque. Entonces, gracias a eso, ahora sí que a la cagada que se dio. Todo lo resolví con una cagada. Pudo lograr ser retirado. Sí, en ese momento ya fui retirado y recibí mi retiro ya. Perfecto. Bueno, pues ya saben los que están pasando por la misma situación, ya saben. Ese no fue truco, pero puede ser un truco para ustedes, ¿no? Pues sí. Y pues ahora no me queda más que darle las gracias primeramente a Dios. Primeramente a nuestro gran creador, a mis hijos, a mi esposa, a ustedes que estaban presentes cuando me sucedió eso. A mis amigos, a mis amigas, a mis hermanos, mis hermanas. Y pues aquí estoy. Yo pienso que he llegado a la convicción de que tal vez nuestro creador me tiene con un propósito, con una misión. Porque acabo de terminar, acabamos de terminar un proceso de la pérdida de nuestro padre, la familia Soto Huerta. Don Domingo Soto Zamora se nos fue el año pasado. Y pues yo he estado firme en cuanto a, desde su cuidado de mi madre, de lejos, pero tratando de aportar lo necesario. Sí. Igual a mi padre, hasta que se retiró de este mundo. Ahora considero que un ángel de mi familia es mi hermana Anita. Y tengo la, me siento con la obligación moral y con la obligación por el amor que le tengo a mis hermanos. Me siento, no obligado, pero con la satisfacción de servirle. Sí, ¿por qué? Por el trabajo que hizo ella a lo largo de cuidar a mi madre. Correcto. Porque sus papás vivían, ellos viven en México, o sea, ellos no vivían aquí cerca, ni en frontera, ni nada. Vivían en Acapulco. En Acapulco. Y ella decidió hacerse cargo de sus padres. Sí, y este, inclusive ella perdió su matrimonio porque, porque mi, mi cuñado le dijo, tu mamá ya se fue, ahora es o tu papá o yo. Y pues ella le dijo, mira marido, encuentro cualquier lado, pero padre uno. Sí. Así que, este. Y aparte que su papá pues empezó a sufrir de, de pérdida de memoria, ¿no? Sí, mi papá fue, fue, este, eso es lo que lo ayudó a vivir tantos años, 96 años se aventó mi papá aquí de vida en este planeta. Entonces, el hecho de que él perdió la memoria en parte, se le olvidaban las cosas que iban pasando y solo vivía el momento del día. Ajá. Entonces, él no sufría, este, deudas que tenía de renta ni de la copel. Él no sabía si llegaban los de la copel, los de lectura. Sí, mira, de ahí los decían, bienvenidos, pásenle, siéntense. Y este, entonces eso lo, lo ayudó a mantenerse con vida, ¿verdad? Y eso fue lo que, pues, los que pudimos, aprovechamos para estar con él. Ajá. Yo tuve la fortuna de haber estado con él como un mes antes de que se fuera. Sí. Y lo vi muy cansado, muy cansado y, y me viene con mucha preocupación, pero pues, ahora sí que, dentro de todo lo malo, gracias a Dios que, que ya lo tiene descansando. Sí. Que ya no tiene dolor, no tiene hambre, no tiene nada, no necesita a nada ni a nadie. Sí. Y me siento, me siento como con un peso menos, pero todavía están mis hermanos que, que hay ocasiones en que si necesitan de mí y yo estoy en una posición de que yo puedo ayudarlos, Entonces, con todo gusto les ayudo porque eso me da una satisfacción personal a mí interior. Sí. Un, un goce de que yo doy sin esperar nada. No, y a pesar de que ya todos son adultos y que si usted tiene la, la posibilidad, pues, ahí está, ¿no? Pues sí. Ahí está el hermano mayor para... Sigo en mi papel. Para apoyarlos. Ya mi mamá se fue, pero me dejó la chancla en la mano. Ajá. Sí. Ahorita ya, ya nadie le tiene miedo a la chancla. Nomás a la chancla japonesa, que es de madera. Sí. Ya, así que, así están las cosas y, 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 pues, pienso que tengo que vivir el futuro que me espera de vida feliz. Amando, amando, a, 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 a todos los que me rodean, a todo y a todos los que me rodean. Ajá. ¿Verdad? Con todo lo que usted ha pasado, eh, pues, tanto de niño, la pérdida de su ojo, eh, su enfermedad, el venirse para acá, el que lo sacaron, eh, el que su hijo se vino para acá a tocar que, que dos de sus primos murieran en ese accidente tan fuerte. Y, y, toda esa, pues, digamos, así, esa metida de pata que, que dio en su, en su relación con, con, con su esposa. Ajá. Todos esos aprendizajes, digamos, o todo eso que ha pasado a usted de dolor, la pérdida de su mamá, pérdida de su papá. O sea, ¿con qué mensaje nos dejaría usted en todos esos procesos que ha pasado? Bueno, eh, yo pienso que la vida no es igual para todos, ¿verdad? Unos, eh, nacen en cuna de oro, unos nacen en media cuna, pero otros que nacimos, eh, en toda la humildad. Y desde ese momento en que nacimos con toda la humildad y sabemos lo que se sufre no tener, ahí empieza el aprendizaje. Porque cuando tenemos algo, le damos el valor que realidad tiene. En cambio, una persona que nació con todo, sin anhelar algo de valor, cuando le llega, lo deja pasar o lo tira o no le importa, no le da el valor. Entonces, eh, hay cosas que se pierden, sobre todo cuando se trata de, de la familia, de los padres. Mi esposa perdió a su madre, a su padre, a todos sus hermanos. Y eso le ha dado una, digamos que una personalidad de mujer valiente, de mujer que aprendió de la vida. Y al igual yo me encuentro en ese proceso, pero todavía me siento con la responsabilidad de, de, de seguir adelante porque, porque tal vez, eh, no es tal vez, estoy seguro que todavía tengo mucho que hacer aquí en este, en este mundo. Mientras Dios me dé el overtime de vida. Pero el mensaje que yo le daría a la gente es, eh, que no desperdicien el tiempo de vida en cosas que no tienen valor. Lo que tiene valor en la vida es el amor, es el dar, sin querer recibir a cambio algo más de lo que damos. En alimentar nuestra vida y nuestra, y la existencia de nuestros seres queridos que nos rodean. De amor, de, 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 de suavizar problemas, lo he aprendido, de ser, de ser paciente, que todavía me cuesta trabajo. Y, de, de no crear una, una, situaciones de, digamos de, de políticas. Conflictos. Conflictivas entre familia o opiniones que no, que no, uno no tiene que opinar acerca de la vida ajena. Sí. Sí. Y vivir su vida como amarla y amarte, amarse incansablemente. Porque uno es obra de Dios. Sí. Y aprovecho el momento, por ejemplo, para, a ti, públicamente, pedirte perdón. Porque en un momento de nuestra vida, yo me comporté de una forma un poco adversa, un poco, un poco, digamos que, inaceptable. De lo cual estoy arrepentido una vez te pedí una disculpa y lo quiero hacer en este momento que me da la oportunidad, la vida. Y decirte que eres un ser maravilloso, que eso me, me enseñó. Ese error que cometí me enseñó a valorarte, a darte tu lugar. Y seguramente, te lo aseguro, a quererte mucho como una hija, a ti, a Mario Paula, mi nieta. Y me siento, me siento mucho mejor desde ese momento. Y ahora que lo hago públicamente, te pido de nuevo perdón desde el fondo de mi corazón. Nada que perdonar, venimos a aprender y venimos a experimentar, a eso, a aprender de los errores y nada que perdonar. Pero muchas gracias, le agradezco sus palabras, sabe que lo quiero mucho, sabe que siempre he estado ahí. Sí, eso me gusta. Siempre he estado ahí y siempre lo voy a estar y le agradezco, pero nada que perdonar. Todo bien. Te amo, mi hija. Y yo a usted. Dios bendiga tu vida siempre. Gracias, gracias. Le agradezco la invitación, que haya venido a aceptar la invitación. Le agradezco porque, pues tal vez muchos, incluso de los que nos rodean, no saben su historia, no saben por lo que pasó a usted. Muchos otros sí la conocen. Y pues bueno, pero esta es la historia real contada por usted. Porque nosotros hemos contado nuestra parte cada quien, ¿verdad? Pero nadie como el que la vivió, ¿verdad? Sí, y pienso que por lo que yo viví, mucha gente tal vez queda totalmente inactiva. Y Dios me ha dado la fuerza, el amor de mis hijos me han dado la fuerza de estar normal, seguir trabajando. Ahora trabajo Uber y me satisface integrarme al trabajo para producir y poder ayudar. Así que todos los que pidan Uber aquí en el Valle de Cochela, ya saben, ya saben a quién hablarle. Búsquenlo ahí en sus redes sociales como Rafael Soto. Senior. Senior. Quienes quieran agregarlo, quienes quieran seguirlo. Y pues bueno, ahí está él con sus redes. Así que pues bueno, le agradezco. Y sobre todo también para que lo contraten como Uber. Muy buen chofer. Y se van a divertir, se van a divertir con él. Ah, claro. Todo el pasajero que sube a mi auto, este, baja sonriendo. Se queda satisfecho y hay una calificación para mí de cinco estrellas. Así que ya saben, así. Soy nivel diamante. Raid te garantiza. Nivel diamante. Y lo pueden constatar en mi app. Garantizado el Raid. Así que pues bueno, nos despedimos con este mensaje. Gracias por aceptar la invitación. Aquí tiene abierto este espacio. Cuando quiera regresar y contarnos más anécdotas de las que se logre acordar. Y pues bueno, nada. Gracias por estar viendo este capítulo. Así que pues bueno, nos despedimos. Nos vemos en un capítulo más.